Estas botanas que nos ofrecen en reuniones y que los niños y jóvenes suelen comer a toda hora, no son tan inofensivas como parecen. ¿Sabes qué es lo que contienen? ¿Puedes decirnos qué forma tiene tu fritura favorita? Circular. Triángulo. De óvalo. De papa. Un triángulo. ¿Es de maíz o de trigo? No sé. De maíz. De trigo. De maíz. ¿Por qué te gusta? Porque sabe muy rica. Por el chilito y luego como cruje. No sé, tienen un sabor muy antojable. ¿En qué cantidad y con qué frecuencia comes estas botanas? Cada viernes. Muy seguido. Cada ocho días. Como cinco veces a la semana. Cada que puedo. En triángulo, en bolita, torcidos, enrollados, comodonas o de cualquier forma, estas botanas son tan populares que muchas personas tienen una o varias favoritas y sin embargo, no saben qué hay detrás de su sabor. ¿Sabes cuánta grasa tienen? No, desconozco. Sí, no he visto, pero yo creo que contiene mucha. ¿Y cuánta sal? No. 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 ¿Qué conservadores tienen? Tampoco. Tampoco. No. No, ninguno de esos otros. Para descubrir qué es lo que tienen estas botanas, el laboratorio de Profeco analizó 30 frituras y botanas procesadas de maíz y o trigo o mezcladas con soya de diversas marcas. También se incluyeron tres productos de venta a granel únicamente con fines comparativos. Se verificó que las frituras cumplieran con los requisitos de información en la etiqueta, así como su veracidad. Con un análisis microbiológico se buscaron microorganismos patógenos. Te adelantamos que no se encontró ninguno. Así que en cuanto a calidad sanitaria, no hay de qué preocuparse. Los investigadores midieron la cantidad de los siguientes aportes. Carbohidratos, proteínas, grasa, grasa saturada, grasa trans, sodio y kilocalorías. El sabor característico de las frituras deriva de la combinación de sus ingredientes. Por lo general, se elaboran con cereales, maíz y trigo principalmente, aceites vegetales, algún aderezo y sal. Por los carbohidratos que aportan las harinas y las grasas que absorben al freírse, el resultado de la mezcla es una botana de alto valor calórico. Los resultados del estudio de calidad revelan que 100 gramos de alguna de las frituras analizadas aportan entre 430 y 576 kilocalorías, dependiendo de la marca. Si esta cifra no te dice nada, recordemos que de acuerdo con el análisis de pizzas, la rebanada más calórica presentó 285 kilocalorías por rebanada. Además, un hombre adulto no debe consumir más de 2.500 kilocalorías al día, una mujer no más de 2.000 y un niño de entre 3 y 5 años no más de 1.500 kilocalorías diarias. Si un niño come una bolsa de frituras, que en su mayoría tienen más de 100 gramos, solo con ella cubriría la tercera parte del aporte que requiere. Y si a ello le sumamos la ingesta de alimentos y bebidas altamente calóricas, derivaría en problemas de sobrepeso u obesidad. Ahora, de la composición del aceite que se usa en la elaboración de las frituras, dependerá la presencia o no de grasas saturadas y trans. Ambas elevan el colesterol malo y disminuyen el bueno. Esto puede generar que se taponeen las arterias y es un riesgo de arteriosclerosis y enfermedades del corazón. La Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Alimentación y la Agricultura recomiendan que el aporte energético que obtengamos de las grasas no rebase al 35%. Por citar un ejemplo, una persona cuyas actividades habituales demandan el consumo de 2.000 kilocalorías diarias no debe rebasar la ingesta de 78 gramos de grasa. Además, de esos 78 gramos, solamente 22 pueden ser grasas saturadas. Los resultados del estudio de calidad revelan que hay productos que contienen en 100 gramos casi el 50% de la recomendación del aporte calórico proveniente de las grasas. Además de las grasas, las frituras son ricas en sodio. Este mineral cumple dos funciones. Le da sabor al producto y lo conserva. Si la sal se consume en exceso, el organismo retiene líquidos y esto obliga al corazón, al hígado y a los riñones a trabajar por encima de sus capacidades, situación que tiende a dañarlos. Al respecto, la OEM se recomienda que los adultos no consuman más de 6 gramos de sal al día, mientras que el límite para los niños de 7 a 10 años es de 4 gramos. ¿De a poco? Se hace mucho. Si consumes frituras sin considerar sus características y además no tienes cuidado con el uso de la sal, te puede estar pasando lo que a muchas personas que sin darse cuenta, consumen 12 gramos de sal cada día, el doble de lo que recomienda la OMS. Y es muy fácil rebasar esta cantidad, pues 6 gramos de sal contienen 2.400 miligramos de sodio y este mineral se encuentra en infinidad de productos pre-envasados. Si lees las etiquetas, descubrirás que hasta los alimentos o bebidas de sabor dulce incluyen sodio. Esto se debe a que funciona como conservador y potenciador de sabor. De hecho, el sodio está presente de forma natural en todos los alimentos y en mayor cantidad en los de origen animal. Es por eso que sin pensarlo y aún sin agregar sal a lo que comemos, obtenemos aproximadamente el 10% del sodio que requiere nuestro organismo. El estudio reveló que 100 gramos de las frituras analizadas aportan entre 426 y más de 2.673 miligramos de sodio. Esto significa, por ejemplo, que si te comes menos de la cuarta parte de esta bolsa de chicharrones de harina de trigo de la marca Matracas, porque la bolsa completa contiene 450 gramos de producto, ¡ya rebasaste la ingesta diaria recomendada! ¿Estarías dispuesto a comer tu sopa o tu guisado o cualquier otro alimento sin sal? Es lo que tendrías que hacer para no abusar más de tu organismo. Al inicio te informamos que los especialistas de laboratorio analizaron frituras que se venden a granel. Sus resultados son muy similares a los productos envasados. La única diferencia significativa es el precio de uno de ellos. Mientras que 100 gramos de las frituras de marca tienen un costo entre 4 y 15 pesos, los 100 gramos de chicharrones del comercio informal cuestan casi 32 pesos. Los resultados de las pruebas revelaron otro detalle interesante. Algunos productos no cumplen con el contenido neto, otros no tienen la información completa y algunos, como que sabritas, sabritas, se atribuyen características que en realidad no tienen. Por ejemplo, que son horneadas o que tienen menos grasas saturadas, cuando en realidad contienen grasa y el contenido de grasas saturadas es similar a las demás. Por todo lo que hemos visto, es necesario reiterar que antes de hincarle el diente a otra fritura, recuerda, las sobredosis de sal ocasionan y agravan problemas del corazón, enfermedades hepáticas y renales. También por la sal, las personas con hipertensión deben evitarlas al máximo, al igual que quienes padecen diabetes, ya que el alto valor calórico de estos productos les perjudica. Debes saber, además, que el glutamato monosódico presente en muchas frituras es un conquistador de paladares, pues potencia el sabor y nos seduce. Es por ello que nos cuesta trabajo dejar de comerlas cuando las tenemos a la mano. Un tip para que esto no te suceda es tomar solo un poco de ellas y guardar el resto para otra ocasión, procurando que sea muy lejana. Y si estás en una reunión, aléjate del plato de tentaciones. A los niños hay que limitarles el consumo de estas botanas. De ninguna manera son una buena opción en su lunch diario y nunca deberían sustituir una comida. Para que conozcas las cantidades de sodio, de calorías, de grasa y si tiene o no grasas trans tu marca favorita de frituras, consulta este estudio de calidad en la edición de abril de la Revista del Consumidor. También podrás conocer los resultados completos de este estudio a partir del mes de mayo en revisadelconsumidor.gob.mx. ¡Hasta la próxima!